Y hola que tal chicos y chiques de esta hermosa comunidad de Bishbug y Racine Espero que se encuentren muy bien parceritos porque yo estoy excelentado por el hecho de que Hoy chicos venimos de vuelta con un nuevo video para el canal Y si chicos como se pudieron haber dado cuenta por el titulo Vamos a estar jugando el evento del dia de hoy Y parce el evento del dia de hoy esta una chimba socio Este evento esta una locura Pues esa pista me encanta demasiado socio Y esa pista es una de las favoritas para mi en lo personal Y no se que digan ustedes pero Para mi es una completa locura Y bueno chicos vamos a hablar sobre el auto del dia de hoy Porque este auto es el pioner El pioner de los pioner Es bastante bueno parce Yo estuve mirando las estadisticas de este auto Y no es que tenga mucha resistencia ni imagenes de habilidad Pero tiene una aceleracion maxima Que mejor dicho es una locura Porque tiene mucha mas que el rip rock Y bueno no podia dejar pasar por alto esto Y es que ayer en el video que subi el dia de ayer Julio23yt si el youtuber que todos conocemos Me comento una publicacion y la verdad me gusto demasiado Porque parce Julio vio nuestro video Bueno ustedes pueden decir bueno no es la gran cosa parce Yo me senti con una satisfaccion muy chimba parce Porque el socio nos comento nuestro video Si no lo han visto es el video que subi anteriormente Ahi se los estare dejando para que lo puedan ir a ver Y que chimba la verdad Porque jugador de Beach Boogie que hace respete Debe haber visto algún video de este man de Julio Dígame si no y desmientame Todo jugador de Beach Boogie Racing Tiene que al menos conocer a Julio23yt Pero bueno Quisiera que ustedes mis suscriptores fieles Lo etiqueten a el en este video Para que el pueda mirarlo Y asi me mencione en un proximo video La verdad que chimba que el socio me mencionara En uno de sus videos Uy parce ustedes se imaginan donde el nos llegara a mencionar En uno de sus videos Uy que rico parce que chimba Donde nos llega a mencionar Pero por eso necesito que ustedes le den mucho amor a este video Y le den su like Y si no te has suscrito Espero que te suscribas al canal Porque vamos a traer todos los eventos de hoy en adelante Otra cosa que les queria decir chicos Es que todo no es bueno La verdad hay jugadores o suscriptores Bueno no creo que sean suscriptores Que son muy haters parce Me ha tocado borrar una cantidad de comentarios negativos Acerca de mi canal de Youtube Pero parce sabe que a mi me vale igual Me da igual si comentan o no parce Yo me quedo con los suscriptores Que mas me apoyan Y que tengo una lista de suscriptores Que la verdad son los mas fieles Podriamos decirlo asi Y son los mejores parce Porque siempre me acompañan en los directos Y la verdad Que chimba las personas asi socio Porque hay personas que son muy envidiosas en la vida Y pues bueno La verdad yo no es que le ponga mucho cuidado a eso Y bueno Volviendo al tema de la carrera Del eventico de hoy Que esta una chimba Bueno vamos a ver Que personaje utilizar el dia de hoy Vamos a utilizar al zippo Vamos a utilizar Bueno el gauto No lo podemos cambiar Porque es para todos Pero algo si quiero decir Es que este evento Es de los mas peito win Yo siempre lo digo Que cuando son eventos de power dash Son eventos peito win Entonces vamos con la ultima carrera Que es la mejor Incluso esta fue mi top Uno de las mejores carreras Que me pude haber sacado Entonces los invito A que vean el video hasta el final Y yo los dejo hasta aqui chicos Espero les haya gustado Y me regalen un hermoso like Adios chicos Los amo Y que tengan un excelente dia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!